12 actividades taurinas, 5 conciertos internacionales, el tope el sábado 10 de febrero, juzgamiento de ganado, reinado, son parte de un amplio calendario que trae la Expo PZ 2024. Este martes 16 de enero se hizo la presentación oficial, todo avanza según lo planeado. Sinceramente muy contento porque vamos a un 80% podemos decir de todos los preparativos, creo que la finalidad era eso, de estar ojalá antes de inicio de las fiestas, pues ya todo organizado, con permisos, con todo y pues aquí vamos, creo que ya vamos cumpliendo esa meta. Se está armando el redondel, ya sabemos que no contamos con esa parte del redondel, pues ya llegó que es lo importante, ya estamos empezando a armar, entonces creo que vamos bien. La verdad que el equipo que tenemos es un equipo bastante consolidado, un equipo bastante, qué te puedo decir, comprometido y gracias a Dios pues ha respondido excelentemente. Para los que gustan de los toros tendrán una docena de actividades, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero, con las mejores ganaderías de la zona y del país. La expo pues esta viene con 12 eventos saurinos y sí, doble actividad en el redondel, los dos domingos para que vengan a disfrutar, 3 de la tarde, 17 de la noche, variado, hay combinados de monta, hay competencia de barrileras, toros a la tica, entonces para que vengan a disfrutar en familia. Hay que tomar en cuenta que es domingo, entonces mucho visitante a la expo viene, almuerza, se queda con lo que es el evento de la noche y ya por salido del evento, pues vuelven a sus hogares. Otros vienen ya después de que ha bajado un poco la tarde, el sol, hay que ir a dar el evento de la noche, entonces se hizo con esa intención de que el que no pueda venir en el evento de la noche, vengan de la tarde y disfruten y vengan a pasar en familia aquí a la expo. Una de las variantes para este 2024 es el cambio de fecha del tope. Ahora será el sábado 10 de febrero, a las 2 de la tarde y saliendo desde la Plaza de Palmares. Y descansar un poquito más, hay gente además que viene de muy lejos, gente de San Carlos, San José de Limón que viene y les toca viajar de vuelta el día siguiente, así que bueno, por eso hemos decidido hacer el tope un día sábado, esperamos que sea un éxito, y les comunico que vamos a salir a las 2 de la tarde, estaremos tratando de ser lo más puntuales posible, hablábamos en una reunión ayer, quisiéramos que fuéramos puntuales, y bueno, este año trataremos de salir a las 2 de la tarde, trataremos de salir a las 2 de la tarde de lo que es la Plaza de Palmares, ya lo sabe, contigo al Salón Comunal, Plaza de Palmares, 2 de la tarde, la inscripción 15 mil colones, tenemos preinscripción, también 15 mil colones, señores, como lo decía Randall, venimos con una premiación de aproximadamente 9 millones de colones, ayer en reunión hablábamos, nunca antes yo he estado en este tope por muchísimos años, y nunca hemos tenido una premiación tan abundante. En la presentación de esta actividad estuvieron las candidatas a Reina de la Expo, la final del certamen será el jueves 15 de febrero a las 7 de la noche, y como novedad será en el área de conciertos en el Campo Ferial en Daniel Flores. Mi nombre es Xenova Abarca Rivera, soy estudiante y tengo 15 años. Hola, mi nombre es Melanie, tengo 19 años y soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. Mi nombre es Stacy Garro, tengo 17 años y estoy estudiante. Mi nombre es Arianna Gutiérrez, tengo 16 años y actualmente estoy estudiando. Mi nombre es Tatiana, tengo 19 años y soy estudiante. Hola, mi nombre es Mariana, tengo 21 años, soy estudiante y maquillista profesional. Hola, soy Wendy, tengo 21 años y soy estudiante de Belleza. Soy Abigail y estoy estudiando en el Colegio Nocturno. Hola, mi nombre es Belén y estoy estudiando Computación. Hola, mi nombre es Jessica Vargas, tengo 28 años y trabajo en Cabinas. Este año tenemos 10 candidatas, ya están las 10 finalistas que nos acompañaron hoy en la conferencia de prensa. Estas finalistas fueron escogidas mediante dos castings y ahora tienen una gira de medios nacionales el próximo 7 de febrero. Van a estar preparándose todo este mes y por supuesto el día 15 a las 7 de la noche desde el campo ferial. Esto va a permitir que toda la comunidad de Pérez Celedón vayan a apoyar a la candidata preferida. Siempre he estado en años anteriores por el reinado, pero este año estoy como productor en el área de todos los eventos en específico, desde ahorita trabajando para que la expo sea bien exitosa, con novedades como los conciertos internacionales, con la transmisión por supuesto por Canal 14 de lo que será el reinado, el tope, tenemos una transmisión de noticias en vivo desde el campo ferial y muchísimas otras sorpresas. Esto es una corrida de toros, las personas van a poder disfrutar desde sus hogares. En el Club de Leones tienen una buena sensación sobre esta Expo PZ 2024, una importante proyección económica pero también una cuantiosa inversión para que todo esté listo. Creo que estamos bastante satisfechos por el avance que hemos tenido, estamos a tres semanas prácticamente de arrancar con lo que nosotros esperamos, como sea una expo peseta que quede en la memoria de los generaleños, entonces estamos haciendo todo lo posible porque se haga todo bien, de la mejor manera y que podamos disfrutar de una gran fiesta. Bueno, nosotros tuvimos que presentarle una proyeccioncita al Consejo Municipal para la aprobación del convenio, nosotros les habíamos aprobado, les habíamos presentado una proyección de aproximadamente tal vez unos 26 millones de colones que nos podían quedar de ganancia, pero viera qué inversión estamos haciendo, definitivamente es algo que queda fuera de lo que uno esperaba, ¿verdad? porque por ejemplo ya llevamos bastante invertido en lo que es compra de materiales para poner el campo de exposiciones de la mejor manera. Para este año se cobrará los fines de semana el ingreso al campo ferial con la posibilidad de ganarse un carro. TV Sur Pérez Celedón tendrá en vivo el reinado, el tope y toros de esta Expo Pérez Celedón 2024 que arranca el próximo 8 de febrero.